Este verano que viene voy a dar una recorrida por dos estados llaneros Salgo del estado aguar y con el fondo costa del río a los primeros de enero Busco rumbo a Santa Rita, el puntal y mosquitero Voy a cruzar el río Aguaro por el paso sutilero Allá en los algodones le echo un grito al canoero Debo llegar a Casorla como en dos días más o menos Cuando llegue a San Fernando saludaré a Alicabello Paseo por el boulevard donde está Negro primero Por la fuente Los Caimanes y José Antonio Lancero Y allá en la plaza Bolívar comparto con los cianeros Paso directo a Viruaca rumbo a San Juan de Payara Grande Ruño Montoyero Me inspiro en el paso Arauca, sabanas de Candelaria Donde llegan los queseros Visitaría Cunaviche visualizando linderos Luego me espera el Samán, tierra de Jesús Moreno De Mantecala hacia el Orza busco al compadre guerrero Pa' que mi potro descanse me va a prestar su potrero Salimos aguas y mal con la luz de los luceros Porque al gallito Centella le llevo un giro bien bueno Domingo voy a apostarle mi montura y mi sombrero Voy seguro en la pelea pa'lante Quien dijo miedo Me despido en María Nieves buscando a mi Camaguan Atravesando el estero Calabozo, Parapara y en la ciudad de San Juan Terruño que tanto quiero Regreso por dos caminos, me desvío en el sombrero Roblesito y las Mercedes, rico suelo ganadero Coplero, Julio, Pantoja, Traigón, Caballo, Cerrero Es hijo y la semejanza del viejo chungo jovero Se aguarama Santa Rosa, el paramo y el bostero Por la Pascua y tu cupido del guarico es el granero Sarasa Santa María en alta mira me quedo Unos días oyendo cuentos de Jacinto el sabanero Desde el pueblo del Socorro echaré una travesía Hasta el banco telefero Voy a Espino y Rabanal Agarro la vía de Iguana, zona de los parceleros Para caminar la peña me sumo por cestiadero Botalón y las trojitas paseo por los veraneros Si me llego hasta Parremana me baño allá en los hileros Si pesco una mantarrada ya la fritaré en un caldero Me despido hacia Cabruta, cruzo a Manapire Viejo Vuelvo a cruzar el mismo río por el paso sutilero La macanilla y coroba en sus bancos habaneros Llegaría a costa del río el 28 de febrero Llegaría a costa del río el 28 de febrero Gracias por ver el video.